Hola que tal amigos y amigas de Radio TV, soy Víctor Soto y el día de hoy me siento bendecido, privilegiado, Dios mío, que puedo decir, ustedes lo ven a mi lado, una leyenda del rock mexicano, mi estimado Alex Lora del Tri, mamá, pon la grabadora, porque está saliendo el Tri con Víctor Soto en Radio TV, mami. Yeah, señoras y señores, queremos rock y amplitud frecuenciada una vez, hacen, lo hacen, señoras y señores, mi estimado Alex, Sinfónico 1, Sinfónico 2, Sinfónico 3, próximo. Sinfónico 3 que vamos a presentar en el Auditorio Nacional el 11 de octubre, pues grabamos el concierto que hicimos con la fila armónica 5 de mayo en Puebla, yo soy de allá de la bella república de los camots y los borrachitos, y se grabó la tocada para festejar los 153 años de la batalla de Puebla, y de ahí viene un disco y un DVD en concierto en el Zócalo de Puebla con la fila armónica 5 de mayo, y eso es lo que presentaremos ahora el 11 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional, Sinfónico 3, porque el Sinfónico 1 fue a los 30 años, cuando se hizo la tocada también en el Auditorio Nacional, con la orquesta FM que concretó y formó el maestro Eduardo Díaz Muñoz, con elementos de la orquesta de la UNAM, de la orquesta de Bellas Artes, de la orquesta nacional, hizo una sinfónica que él denominó la Sinfónica FM, y esa fue la que tocó cuando el 30 aniversario, y con esa misma sinfónica hicimos el Sinfónico 2, que fue otro álbum que hicimos en estudio, en un estudio de grabación, se grabaron otras rolas como Oye Cantinero, el Blues de la Llanta, San Juanico, La Raza Más Chida, y ahora, pues este es el Sinfónico 3, en vivo con la Filarmónica, 5 de mayo, porque pues festejaremos con este disco y con este concierto en el Auditorio Nacional, 47 años ininterrumpidos de rock and roll de México para el mundo. Exactamente, camino a los 50 años. Sí, Dios nos presta vida, pero ahorita, primero Dios, vamos a ser felices este 11 de octubre en el Auditorio Nacional. No solamente estrenaremos canciones que anteriormente no tenían arreglo sinfónico, como es el caso de Contigo Me Conformo, Perro Negro, que son otras rolas que ni siquiera vienen en el disco, porque en el disco del Sinfónico 3, pues vienen otras rolas, lógicamente que no vienen en el 1 ni en el 2, como es el caso de Chavo de Onda, de Chavo de Onda, Hasta que el Cuerpo Aguante, Todo Me Sale Mal, Nunca Es Tarde, Pamela y Tierra en Llamas. Esas rolas no tenían arreglo sinfónico, bueno, sí tenían arreglo sinfónico, pero no se habían grabado con arreglo sinfónico. Esas rolas y las rolas clásicas que no podemos dejar de tocar, como es el caso de Triste Canción, El Niño Sin Amor, Las Piedras Rodantes, ADO, Metro Valderas, son clásicas y las tenemos que tocar de todas maneras para la tocada, Pero en el disco, pues vienen otras rolas que no están en los discos anteriores. Ahora para el concierto, también estrenaremos un par de rolas que no vienen en los discos anteriores, ni siquiera en este disco del Sinfónico 3, que es, por ejemplo, Contigo Me Conformo y Perro Negro y Callejero. Fíjate, algo muy interesante que me parece dentro de lo que cabe, algo que bueno, a lo personal a mí, me pareció extraordinario, es que a la compra de su boleto, les das el CD de la grabación de lo que fue en Puebla. El boleto incluye el CD, que trae DVD también, que es como una película, porque vienen entrevistas con la banda que fue a la tocada, vienen rolas de la tocada y testimonios, etc., que es como una película casi diferente de lo que es el DVD. Digo, el CD, porque normalmente cuando es CD y DVD, el CD y el DVD traen lo mismo, ¿verdad? Claro. Es una babosada, porque, pues, si oigo el CD, ¿para qué veo el DVD? O si veo el DVD, ¿para qué oigo el CD? Aquí, como en todos los que hemos hecho, como hicimos en el del 45 aniversario, el CD es una cosa y el DVD es otra. Por ejemplo, en el DVD viene la rola que compuse precisamente cuando fue el aniversario número 150 de la Batalla de Puebla, invitado por el maestro Armando Manzanero y Juan Pablo Manzanero, que me invitaron a hacer el disco para festejar 150 años de la Batalla de Puebla, me decían que cantara una rola clásica de Puebla, en versión del tri, pero le dije, pues, mejor yo invento otra, inventé esa que dice... que viene en el DVD, precisamente, interpretada por el puro tri, cine la sinfónica, ¿verdad? Porque ya después, esta rola, después le haremos su arreglo sinfónico, que dice, soy de Puebla, la tierra de Dios, donde hace un siglo y medio, las armas nacionales se cubrieron de gloria, y quedó grabado en la historia de nuestra hermosa ciudad, la bella ciudad de Puebla, la tierra de Dios, la ciudad de Puebla, la tierra de Dios, que, lógicamente, pues, interpretaremos también en el Auditorio Nacional, porque va a venir mucha grasa de Puebla, y estamos festejando 153 años de la Batalla de Puebla, pero, aparte, ahí, pues, les dedicaré también, antes de tocar con la sinfónica, algunas otras rolas que, en este momento, están triunfando, como es el caso de la rola que le compuse a Donald Trump, como es el caso de la rola... Lo actual, papá. ...del Chapo Agujero. Muy bueno. ...unas otras rolitas, para que la banda las vaya conociendo, y que son rolas que, en este momento, están rifando. En ese aspecto, me parece muy increíble. El Auditorio Nacional ya es un emblema del tri, donde se presenta lleno, este, asegurado. Pues, ahora sí que, la raza que va, sale desahogada, se olvida de sus broncas, y se siente libre mientras dura la tocada. Y para nosotros, pues, darles a ellos la sensación de libertad y alegría que nosotros sentimos cuando estamos rocanroleando, pues, es un privilegio. En ese aspecto, la banda, el tri, 47 años. El primer concierto del tri fue, si no me equivoco, en el año de 1968. Cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue mi primera tocada ya como que organizada, Víctor. Porque antes de eso, pues, sí tocaba, pero... ...ustedes siganmelo, no, yesterday. All my troubles seem so far away. Pero ya ese día, pues, ya algunos de los instrumentos eran de nosotros, ya había inventado un par de rolas, ya habíamos ensayado. Entonces, se toma en cuenta ese día, el 12 de octubre del 68, el Día de la Raza. ¡Día de la Raza! Como la primera tocada. Entonces, ahora el 12 de octubre se cumplirán 47 años de ese día, pero lo vamos a festejar el 11 de octubre, porque es cuando cae el dominguito alegre en el auditorio, y después nos vamos a la feria de Ciudad Juárez a rocanrolear allá. Fíjate, ¿qué siente Alex Lora de llevar representando a México con su música? Pues es algo muy padre, por ejemplo, ahora que estuvimos rocanroleando, dando el grito en septiembre, allá en Ventura, en Las Vegas, en San Diego, en Santana, en Phoenix. Pues, durante el tiempo que duró la tocada, la raza que estuvo ahí rocanroleando, se sintió como que estaba en su tierra, como que estaba en su terreno. En su terreno, 100% mexicano. Y la onda de su raza y el prendidor lo sintieron como si hubieran estado en una tocada en el auditorio, como si hubieran estado en un hoyo funky de aquí, de la Ciudad de México, o de su tierra, ¿no? Porque allá todos somos chilangos. Por decirte, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy de Guadalajara, soy chilango. Ah, sí. Y no, pues yo soy de Puebla, yo soy chilango. Toda la raza en Estados Unidos somos chilangos. Entonces, ellos se sintieron chilangos y se sintieron que estaban en su tierra mientras duró el concierto y mientras gritábamos ¡Que viva México y que vive Arrocarraba! Y toda la raza siente que está con su raza, en su tierra, con su música. Sí, más que nada se sienten que como una parte de México está con ellas y mejor representado en el rock mexicano que por usted, ¿no? Es como en Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú. La onda de México, todo lo que viene de México para nuestros patas peruanos es lo máximo, ¿no? Entonces ellos, pues el rock and roll mexicano, la música romántica mexicana, el mariachi y todo, tienen a sus propios mariachis y todo, ¿no? Entonces, si les canto ahí una rolita de José Alfredo, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar y todos cantan y se prenden también. Se sienten en casa. Y los peruanos y los mexicanos tenemos mucho en común y la música nos une, ¿no? En ese aspecto me parece increíble. Unir a dos naciones, más que nada, ¿no? Perú, México y representado por la música, que es lo que más es el lenguaje universal. De hecho, a la rola de la raza más chida, le cambié la letra y es para ellos la raza más chévere. Porque en vez de decir, los mexicanos estamos hechos de una fibra muy especial, dicen los mexicanos y los peruanos somos una raza especial. Y en vez de decir, estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal, dicen, estamos hechos de la mezcla del pisco y el tequila. Señoras, talento 100%. Mi estimado Alex, ¿qué es para ti México? No, pues es el país más efectivo del mundo, su gente, todo. O sea, lástima del gobierno que tenemos, ¿no? Pero, pues ahora sí, como dice la rola, nuestro país tiene la forma de un cuerno de la abundancia. Y en todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual. Y en todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual. Estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal. ¡Ah, papá! ¡Aplausos por acá atrás, por favor! Gracias. ¡Gracias! Público, conocedor y culto, que sabe lo que se merece, por eso se conecta a Radio TV. Señor, oye, estimado Alex, si tú hicieras una novela, ¿quiénes serían los villanos, los protagonistas y los buenos? No, pues los villanos serían los del gobierno. ¡De cagón! Los protagonistas seríamos nosotros, el pueblo, y los buenos, pues los rocarroleros. ¡Ah! ¡Qué mejor respuesta, señoras y señores! La verdad es que es extraordinario tener un emblema y que vayas muy bien representando esto, ¿no? El rock mexicano, actualmente, ¿cómo lo ves? ¿Está estancado? ¿Va para atrás o va para adelante? Cada vez hay más propuestas, cada vez hay más estilos, y lo principal, cada vez hay más público, que es lo que hace que el movimiento cada vez tenga más fuerza, y llegue a un mayor número de oídos. Cuando yo empecé a rocarrolear... Fue difícil. No existían los medios de comunicación que hay ahora, ¿verdad? No había redes sociales. Cuando yo empecé a rocarrolear, yo en cada tocada, como hasta la fecha, les decía, ya salió mi nuevo disco, miren, es este, y trae estas rolas, y se las tocaba para que las oyeran, ¿no? Ahora cualquiera puede subirse y decirles, miren, estas son mis nuevas rolas, y el que quiera que las oiga, y el que no, ¿no? Puedes llegar a un número infinito de oídos y de ojos inmediatamente. En esa época, ¿no? En aquella época, el tirarle rollos al gobierno, hacer sátira de personajes, era casi, casi como jugar a la ruleta rusa, ¿verdad? Con una sola bala, y ajá. Ahora cualquiera puede decir lo que le dé la gana y despotricar en contra de quien sea, y es lo más normal. Eso es cierto, porque la juventud de ahora realmente ya lo ve así como normal, como tú lo mencionas, y es difícil, ¿no? Bueno, es difícil que ellos imaginen todo lo que ha pasado en el tiempo atrás con el tri, ¿no? Pues lo que pasa que el tiempo también es el que le da el valor a las cosas, ¿no? Exacto. Ahorita, en este momento, pues hay muchos que pueden hacer como el burro que tocó la flauta, ¿no? En un momento dado triunfar y hacerla de jamón, pero si realmente su onda no es neta y no tiene el sentir de la raza, pues no va a permanecer. Puede haber personajes a los que les invierten mucho billete y les meten mucha producción. Sí. Y pueden triunfar en un momento dado, pero si su onda no es real, pues con el tiempo, el tiempo es el que le da el valor a las cosas. Muy buen tip y muy buen consejo. Mi estimado Alex, tú tienes mucho que platicar referente a todo, desde los Rolling Stones que has compartido el escenario hasta Rodrigo González que tuviste el honor de conocerlo. Que en paz descanse, mi maestro. Hicimos algunas tocadas juntos en la Onda Rupestre junto con Katana, junto con el maestro Rodrigo, el maestro Jaime López, mi compadre Guillermo Briseño, pues ahora sí que los máximos exponentes de la Onda Rupestre que anduvimos tocando pues en todas las universidades, en todos los teatros al aire libre donde se podía rock sobre ruedas, etcétera. Y eso mantuvo la flama del rock and roll encendida en épocas de represión muy fuerte, ¿no? Que ahora pues cualquiera le menta a cualquiera y hasta satirizan a quien sea y no hay falla. Pero en esa época se requería bastante identidad y valor para hacerlo, ¿no? En ese aspecto. Mi estimado Alex Lora, ¿qué tan difícil como tú has hecho videos desde hasta hoy en la actualidad contigo me conformo que ya vemos, ¿cómo has visto esta evolución en lo que es la tecnología de los videos? ¿Lo ves más fácil, más difícil? ¿Antes era más complicado hacer un video de una rola? Lo que pasa es que la tecnología ha avanzado y ahora hay más chance de meterle más crema a los tacos. Pero si la rola no está buena aunque el video si la rola no está buena y el video sí, pues es perjudicial para la rola porque te clavas más en la onda de lo visual que oír la música. En aquella época cuando el tri empezó a rocarrolear no existían los videos y tú oías la rola y hacías tu propio video en tu cabeza. Ahora pues también tiene mucho que ver la imagen, pero si una rola no es buena por más que le metan crema al video y al revés, si la rola está muy buena y el video no está tan bueno pues de todas maneras la rola es la que hace que el video valga la pena. Desaspecto. Y voy a por último para despedirnos mi estimada banda ¿Quién es Alex Lora en sus propias palabras? Bueno, no te puedo decir quién es porque mi mamá está grabando ahorita. Señora, se porta muy bien. Interpreta mi silencio, pero la gente es la que le pone adjetivos a la gente, ¿verdad? Yo no puedo ponerme un adjetivo a mí mismo porque pues no puede ser juez y parte, pero la raza es la que tiene que decir con el tiempo de qué lado más calaiguana. Yo simplemente lo que trato es de plasmar el sentir de la raza en mis canciones. Por ejemplo, ahora en el Auditorio Nacional pues les estrenaré antes de tocar con la sinfónica primero primero me aviento unas rolas nada más con el tri y luego ya me aviento unas rolas con la sinfónica entonces ahí me aventaré la rola del Chapo Agujero la rola de Donald Trump la de Qué Bonito es Puebla y algunas otras rolitas y luego ya otras rolas con arreglo sinfónico con toda la banda. Fíjate hablando un poquito ya para despedir lo de referente de la tecnología en este aspecto cómo lo ves va a haber mucho show en este aspecto en el Auditorio? Lógicamente ahora es otra onda de tocada y no solamente es el show sino la música lo que vale la pena y pues qué más show que tener una orquesta de 84 elementos acompañando fusionada fusionada la onda de la música clásica con la música del rock and roll para eso se necesita una poca de gracia y otra cosita señoras y señores mi estimado después vemos más adelante pero lo que sí tengo que preguntarte es por qué la rola de El Niño Sin Amor empieza y en 620 la música que llegó para quedarse precisamente porque es una música que a pesar de que pasen miles de años siempre va a estar referente desgraciadamente la situación de los niños de la calle siempre va a seguir rifando entonces por eso tiene esa referencia que era como una estación de radio y de hecho cuando empieza la rola en el disco trae la rola esa de la señora Robinson de Simone y Garfunkel y luego ya empieza El Niño Sin Amor por ejemplo cuando tocamos con Eric Borden pues primero cantábamos un pedacito de La Casa del Sol naciente y luego ya El Niño Sin Amor y luego cuando tocamos con los rolling pues primero tocamos un pedacito de Ellas como un arcoiris y luego El Niño Sin Amor o sea es la música que llegó para quedarse exactamente mi estimado Alex muchas gracias un saludo para todos los de Radio TV que van a ver esta entrevista algo que le quieras decir recuerden que el rock and roll es un deporte practiquenlo practiquenlo conectándose a Radio y TV y que viva rock and roll tío